5. ¿Qué es una bola de recuperación? Una herramienta eficaz que ayuda a su mascota a curar. El objetivo principal del cono para perros es evitar que las mascotas traumaticen directamente el lugar de cirugía o la zona lesionada por masticar o arañar. Método seguro y humano. Para evitar que los animales empeoren una herida curativa o lesión. Ayuda a interrumpir suavemente el ciclo de picor de fugas y mordeduras sin restricciones. Puede tardar algún tiempo. Tu mascota lo lleva. Un cono habitual. Opciones de varios tamaños. Circunferencia del cuello. Utiliza una cinta métrica suave o un trozo de cuerda y envuelve lo suficientemente apretado alrededor de la base del cuello de tu perro para que no puedas meter los dedos debajo de la cinta métrica. La longitud desde el cuello hasta el hocico. Comprueba la tabla de tallas y elige la talla correcta. Nota, pide la talla más grande si la medida de tu perro está cerca del máximo. Este. Número 4. Operaron a mi perro de un bulto en el cuello. En principio no pensé ponerle isabelino, porque no era un sitio donde se pudiese chupar, pero no caí en que podría rascarse, y tuve que ponerle un isabelino para evitar que se arrancase los puntos. Por suerte ese mismo día hice el pedido, y al día siguiente lo teníamos en casa antes de mediodía. Las pocas horas que tuvo que estar con el isabelino fueron un martirio, chocando contra las puertas, los muebles, el comedero, nuestras piernas, y el pobre muy agobiado. Con el hinchable se ha tirado 15 días, y aunque no le gusta nada llevar cosas en el cuerpo, lo ha llevado muchísimo mejor y sin estrés. Compré la talla L, y pensé que podría ser pequeño porque pone que es hasta una circunferencia de cuello de 50 centímetros, y mi perro tiene 54 centímetros de cuello. Sin embargo la medida es suficiente e incluso serviría para un perro más grande. Si hubiese comprado la XL, seguramente se le hubiera salido. En definitiva, una muy buena compra. Número 3 Compré la talla M para mi podenco andaluz de 11 kilos, y aunque el largo 23 centímetros es perfecto el cuello le queda bien grande tuve que poner tiras de velcro para cerrarlo más, y listo pero con una campana más corta si se llegaba a chuparse la herida del rabo. Es más importante que le quede bien de largo porque del cuello tiene solución, por lo demás me parece de buena calidad, y bien acabada llegó bien embalada y en perfecto estado. Número 2 La talla va bien con la de la foto, es fino para el precio que tiene pero elástico y cómodo, sierra con corchetes Q parecen resistentes, lo único que uno me ha gustado es que dice Q tiene refuerzo en la zona de la herida, y no es así solo lo bordean con un cosido pero echo de menos un cachito de tela de refuerzo ahí para posibles supuraciones. No creo Q le pueda quitar el collar isabelino, la semana que viene lo veré, lo mío es perra y tiene esa zona floja imagino que será XQ vale para perro y perra no es específico. La zona para Q haga sus necesidades muy bien. Después de los 10 días de puntos puedo decir Q nos vino fenomenal para Q descansar a rato sin el collarín, Q no se lo chupaba aunque estaba pendiente y el Q no le quede pegado mejor para Q se seque la herida, en los paseos la protegió muy bien de posible polvo o barro. Número 1. Tengo dos gatos. La llegada del segundo, trajo estrés a la primera, ya de por si un gata fácilmente impresionable, nerviosa y asustadiza. El estrés le llevó a rascarse con virulencia la zona del cuello, haciéndose una herida. El collar isabelino le causaba aún más estrés e incomodidad. Me recomendaron comprarle un collar de este tipo, no es que le encante llevarlo, pero lo tolera mejor. Puede descansar su cabeza sobre él, y no le dificulta la tarea de beber y comer. Te ve lo uso cuando toca cortarles las uñas. Y funciona. Se muestran más relajados, mientras resignados apoyan sus cabecitas en el mullido collar. Te ve lo uso cuando toca cortarles las uñas. Te ve lo uso cuando toca cortarles las uñas.